Después de vivir una capilla ardiente llena de rostros conocidos de este país, que se acercaron para despedir a María Teresa Campos y acompañar a su familia durante todo el día de ayer, hoy se llevará a cabo la incineración de sus restos. La presentadora de televisión descansará en Málaga, junto a su madre y sus hermanos, porque era su último deseo. Carmen Borrego era la primera en llegar y contaba que estaban muy cansados. Siempre hemos sabido que la querían mucho, pero lo de ayer nos desbordó el amor y el cariño y el respeto hacia ella. Mientras su hermana Terelu Campos entraba por otra puerta alternativa y su nieta Alejandra Rubio lo hacía por la principal. El chofer de María Teresa Campos, Gustavo Guillermo, también acudía al último adiós y expresaba su inmensa tristeza por la pérdida de la que él consideraba su segunda madre.